EL DROMEDALIO LIBIDINOSO SEGUNDA PARTE PREFACIO Una noche de verano, el Emi se acostó muy tarde. Eran las 3 am cuando terminó la repetición del programa de Chimento. ¡Oh, Chimento! Decía Emi mientras se masturbaba convulsamente en su sillón de cajas de manzana. Caminó sigilosamente hasta el baño y se limpió con papel higiénico. Al volver a su fría y dura cama de cajones de Tweety, sintió ruñir de su panza. ¡Oh, tengo la apetencia! ¡He de ir a indagar alguna botana al E-Merender! Se levantó nuevamente y fue hasta la cocina a buscar comida. Abrió la heladera y solo encontró un paquete de queso de gato, una pera mordisqueada y abuzonada, y una bolsita de huesos de paloma que juntaban para darle like. En las alacenas, halló una miseria similar. Solo latas de chícharo se pasaba en el año 83. El Emi se puso más inquieto, pues el viento le crujía con más fuerza. Y entonces recordó que Stella siempre tenía alguna vienda escondida bajo su cante. Pegó pedacitos de algodón bajo los pies para hacerle el menor ruido posible. Contuvo la respiración como si estuviera buceando y se metió a la olorosa, tétrica y oscura guarida de su vieja. Temblando de miedo, caminó lenta y ligetamente hasta debajo de la cabecera de la cama donde su madre dormía. Desde arriba de la cama provenían unos macabros y bestiales rugidos y barbuceos, similares a los de un motor V8 mal engrasado arrancando. Emi agachó su cabeza y metió bajo la cama y alumbró con su lintervincha para ver que había. Recontra contento se puso al descubrir un tupper enorme lleno de ravioles con salsa, queso y crema. ¡Oh, John Osmond! Agilmente se escabulló por la puerta y corrió hasta la cocina para comerse, pero como estaba muy frío decidió calentarlo primero. Por lo que puso el contenido del tupper en la olla que tenía totalmente corroída, la cual puso en el centro de la cocina con unos leños bajo ella. Encendió la leña y fuese al baño a clavarse otra. Y al volver apenas entró, vio la cocina y se pegó un tremendo resbalón con una cáscara de banana que había en el piso, que le hizo a patinar y golpearse la cabeza contra la mesa, quedando inconsciente en el suelo. Espertó una hora después, cuando Laika le estaba lamiendo la cara, vio como si estuviera acostado en la bañadera, y se levantó rápidamente y el panorama que encontró lo desconsoló totalmente. Un despeso humo negro y el piso lleno de agua helada, un ambiente de calor espeso y llamas abrazadores. La ladera que Lemmy había dejado abierta había sobrecalentado el motor, derritiendo el hielo del freezer que inundó todo el piso y los leños se habían deslizado hacia las paredes de madera mal clavadas de la cocina. ¡Oh no, Yoko! gritó Lemmy agarrándose la cabeza asustadísimo. En ese momento llegó el tart, en cuero, babeando y con golpes y moretones en la cara, entrando por el techo sin chapa del baño. ¡Mmm, que adorme rico! ¿Qué es que está cocinando? El Lemmy fue desesperado afuera, cargó baldes con agua y los tiró sobre la cocina, pero fue inútil. Las llamas ya habían tomado media habitación. ¿Por qué está tan nervioso? Pregunta el tart. ¿No ves que se me dé combuste la casa? ¿Qué hemos de hacer? ¡Ayúdame! ¡Llámalo! ¡Es bombero! Gritó Lemmy al tart, quien salió corriendo hasta la pieza de Lemmy a buscar el teléfono. Volvió a los pocos segundos con el celular de Lemmy en la mano. Un quero dos mil. ¿Cuál es el número? ¡Es cien! ¡Es pelotudo! Gritó Lemmy tratando de salvar algunas cosas del fuego. El tart marcó y la atendieron. Hola, ¿cuál es la emergencia? ¡Tren de fuego a la casa de Lemmy! No es a vos, la conozco. ¿Vos no serás el loco de mierda que nos robó el camión? ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo están? Va a apagarte el incendio a la concha de tu madre, pelotudo. Muera ese vos y el otro estúpido. El hombre cortó. ¿Qué te dijeron? ¡Me parece que estás tan enojado! ¡Andá a buscar agua! ¡Es rápido! El fuego consumió la cortina, la cocina, muchos reposadores y no hay a la cena. La situación empeoraba cada segundo. ¡Qué mierda! ¡No hay tiempo! ¡Hemos de actuar! ¡Es rápido! ¡Si mamá se despierta será el fin de mi existencia! A Lemmy se le penduró la ampollita y recordó que justo detrás del lavarropa salió un caño. Lograba agujerearlo, el fuerte chorro que saldría ayudaría a detener el fuego. Fue rápido hasta el galpón del fondo y trajo el hacha de Luis. Movió como pudo el aparatoso lavadero y propinó unos fuertes golpes al tubo, agujereándolo, sin que saliera una sola gota de agua. Entonces llegó el Tarta. ¡Encontré agua! ¡Mirá! Todo el Tarta que apareció cargando botellones de amajonas y bidones con vodka, ginebra, tequila, moonshine, fernandito, alcohol de quema y gasoil que Luis guardaba en su bodega personal. El Lemmy se quedó mudo y lo miró aterrado, temblando de miedo y a punto de cagarse encima. Empeoró a sentirse un fuertísimo odor a gas. El Lemmy había golpeado al caño incorrecto. El Tarta sonrió y rápidamente tiró las botellas al fuego. ¡Eh no, boludo! La habitación explotó en mil pedazos, haciendo un estruendo impresionante que hizo reventar cristales y sonar alarma de autos a dos manzanas a la reón. Apenas la distribución de escombros de acero y ladrillos por todos lados, dejando a Lemmy, el Tarta y la casa en ruinas totales dentro de un cráter humeante entre escombros. Estela se despertó de su letargo, observó el panorama y se acercó lentamente hacia Lemmy y el Tarta, sin decir una sola palabra y con los ojos rojos y chispeando. ¡Oh, boludo, buenísima! Se reía el Tarta. ¡Oh, no! ¡Mi E progenitora nos va a romper el orto! ¡Huílos de aquí! Estela se paró frente a ellos y se quedó mirándolos. Este... Disculpame, mamá, pero agarré tus rabiones y... Estela los agarró a los dos y les hizo chocar las cabezas con violencia repetidas veces, hasta tener la cara salpicada de sangre. Luego los estroló con la jeta contra el suelo y los pisoteó con furia bailando malambos sobre su cuerpo retorcido de dolor. Para colmo, Luis interior cruzaron su hacha y su reserva de alcohol para mitigar el incendio, lo que lo enfureció muchísimo, a lo que procedió a pegarle con un conservador de goma eva gigante con el que luego los empaló. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!